Con el corazón roto, siempre que yo miro tu foto Yo no te veo como otro, como un celular me agoto Porque yo me la paso pensando en ti De mi mente no quieres salir Si desde que yo te vi, te pregunté Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Por mí que se joda, por mí que se joda Que se joda, baby, tú eres mi amor foda Dicen por ahí que estás soltera, ya no estás de moda Baby, no me hagas como Cardi Vila y Sarrimi de todas Yo quiero un canto de ese bizcocho aunque no llegue a la boda Que hay, que hay de mal en amar, que hay de mal en sentir Que hay de mal hoy, baby, en quererte buscar pa' podértelo hundir No sé cómo estos cabrones que solo lo quieren decir Yo siempre lo saco, pero si tú quieres lo dejo y no podemos reproducir Que carajo me hiciste Yo lo enrolé, pero tú lo prendiste Ya tú no sales como el ritmo de triste Ya tú no sales como el ritmo y de triste No lo cojas chistes Y dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras, decora Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Por mí que se joda, por mí que se joda Y dime si te enamoras, decora Gracias por ver el video.